Volvemos de nuevo al caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Tailandia, en este caso por la rueda de prensa que ha dado la defensa del cirujano colombiano. Triple rueda de prensa organizada por el despacho de Juan Gospina con la abogada tailandesa y ojo, un abogado en Tailandia. El resumen es claro, se van a personar en el juicio, pero además ha habido declaraciones contra el propio Daniel Sancho y también contra sus padres. Todo esto a falta de unos días en los que se produzca finalmente la vista donde tendrá lugar la nueva aparición de Daniel Sancho, donde se confesará o no culpable del crimen de Edwin Arrieta. Muchas cosas han llamado la atención, se está hablando de determinados términos muy duros por parte de la defensa de Edwin Arrieta y más o menos, pero creo que os puedo decir un poco la respuesta de la otra parte. Empezamos. Esta misma mañana, Juan Gospina y Beatriz Uriarte, defensa de la familia de Edwin Arrieta, han comparecido en una rueda de prensa para aclarar algunas de las incógnitas en torno a este caso de Tailandia. Daniel Sancho sabemos que sigue en la prisión de CosaMuy, acusado y aún a la espera de juicio. Juan Gonzalo Espina ha comenzado su intervención asegurando que a fecha de su comparecencia todavía no se ha escuchado por parte del señor Sancho ni de sus familiares pedir perdón. Y si ha sido así, no le ha llegado a mis clientes. Confiesa que el padre de Edwin se mostraba totalmente afligido y desbordado ante la situación. Bueno, primero aclarar dos cosas. Se filtró en su momento un mensaje que lo hizo público la propia Darlene Arrieta, la hermana de Edwin, en el que la familia de Daniel Sancho, bueno, pues les mostraba sus condolencias. Y bueno, si no se pueden interpretar eso como disculpas públicas, todavía tenemos el primer viaje de Rodolfo Sancho a Tailandia, donde nada más salir de la cárcel, bueno, pues pide perdón. Esto por un lado. El abogado ha hablado también sobre un hipotético traslado de Daniel Sancho a España para cumplir la pena aquí. Y dice que es un acuerdo entre los estados y habría que formular si no han existido todos esos elementos de perdón. La familia Arrieta es una familia con unas concepciones cristianas muy fuertes y también humanas, por lo que no son partidarios de la segunda condena hacia ellos que supondrían estas gestiones. Aseguran que no están de acuerdo con la pena de muerte, pero su intención es que se cumpla la totalidad de la condena allí en Tailandia. Para ellos la vida la da y la quita Dios, por lo tanto no son partidarios de la pena capital. Dicen que no buscan una venganza, sino que caiga todo el peso de la ley desde el respeto a toda la normativa tailandesa. Suponemos que aquí incluso está hablando de esa normativa, esa organización que han tenido para repatriar los restos de Edwin Arrieta, porque todavía a día de hoy no se ha conocido que se haya producido. Sigo. Si la legislación tailandesa puede recoger la pena capital o la pena de muerte, en ese caso la respetarían, pero no es ni mucho menos su voluntad. Si el señor Sancho no se declara como culpable, se iniciarían los trámites para un juicio oral, que podría ser en el mes de febrero o marzo y donde se practicaría toda la prueba necesaria para determinar su inocencia o culpabilidad. Bien, varias cosas. Es un tono bastante fuerte el que emplea Juan Gospina. Es la defensa de la otra parte y bueno, es verdad que durante todo este tiempo no le hemos oído. Se ha mantenido en un segundo plano hasta ahora. Bueno, yo opino que las batallas legales no se libran mediante ruedas de prensa, sino en el juicio, en los juicios. A partir de ahí, bueno, yo esto me lo tomo simplemente como un envite de no vamos a dejar pasar ni una y vamos a ir con todo. Más allá de todo eso, que hasta cierto punto lo puedo comprender, bueno, pues me sorprende. Me sorprenden varias cosas que yo creo que no entran dentro de lo que en un principio se dijo o se podía pensar. Del traslado de Daniel Sancho a España para cumplir esa hipotética condena, quien tiene que decidirlo son las autoridades judiciales, no ningún abogado. Eso vaya por delante. Segundo, el tema de la religiosidad, bueno, pues ellos pueden pensar lo que quieran, como si son budistas, como si son sintoístas y opinan lo que quieran. Al final todo se dirimirá en el juicio. Me sorprende estas posturas radicales que de repente está teniendo mucha gente a favor de la pena de muerte, cuando creo que España en concreto es un país civilizado, ¿vale? Que, bueno, pues no acepta ese tipo de cosas o no al menos en la mayoría de los casos, ¿vale? Únicamente a lo mejor en casos muy, muy puntuales. Tercero, me llama la atención el hecho de que no se quiera investigar más por parte de la defensa, por parte de la familia, respecto a este caso. Y cuarto, yo creo que forzar la maquinaria de esta manera, con toda esta artillería expuesta esta mañana en la rueda de prensa, pues no sé si a lo mejor hasta cierto punto puede ser hasta contraproducente. Yo sé lo que me digo, aunque no pueda decir aquí determinadas cosas, pero claro, ponerse en el disparadero de esta manera y sobre todo esa acusación frontal, yo entiendo que a Daniel Sancho, pues bueno, pero a los padres, ¿qué tienen que ver aquí los padres? A mí, sinceramente, no me ha gustado nada. Creo que por parte de la defensa de Daniel Sancho no se han hecho ningún tipo de declaración obscena o violenta contra la familia de Edwin Arrieta y contra el propio Edwin, y bueno, pues esto tendría que ser así, ¿no? Como digo, podemos ser muy batalladores, pero al final, bueno, pues vamos a esperar un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿vale? Porque aquí todo el mundo está pintando un panorama apocalíptico para Daniel Sancho y quizás nos encontremos con otro tipo de historias en este caso. Otra cosa que me ha llamado la atención es el hecho de que, como se van a personar en la vista de Tailandia, han dicho que no, que no va a haber imágenes de Daniel Sancho con el mono naranja, ¿no? Apuntando una cierta condescendencia que yo no termino de entender. Han dicho que, bueno, que Tailandia es un país muy privado respecto a todo eso, justo cuando esta misma tarde se han ofrecido imágenes de la propia cárcel de Tailandia, tomadas desde el aire, donde se podía ver a los presos en el patio. Pero es que aún más, ¿eh? Y si nos vamos a las primeras imágenes de Daniel Sancho en la cárcel y cómo fueron tomadas, pues yo creo que en este sentido, bueno, pues la defensa ha decidido posicionarse un poco a favor de Tailandia. Bueno, es una jugada lógica hasta cierto punto, pero que yo ya digo que no entiendo, que no entiendo, es que no lo entiendo. Porque si Marco García Montes, Carmen Balfagón o Ramón Chipirrás se ponen aquí a sacar cositas, entonces, bueno, pues digamos que ya estaría la polémica servida. Pero no, yo creo que esto al final se ha hecho con visos a que saben que no van a contestar. Si contestan, ya digo yo que tienen suficientes argumentos para desmontar muchas de las cosas que se han dicho esta mañana. Si no contestan, dan a entender como que, guau, guay, qué panorama tan negativo para Daniel Sancho, qué panorama tan apocalíptico. Bueno, yo únicamente digo que esperemos, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues ya se verán las cosas, si se declara culpable, si no. Y sobre todo no hacer caso a estos mensajes tan catastrofistas que se están dando desde los medios. Yo he dicho que en este caso hay muchos intereses mediáticos, hay muchas historias, ¿vale? Que si cogemos a cada una de las personas que han salido en torno a este caso, pum, 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 y establecemos relaciones, pues a ver con qué nos encontramos, ¿vale? Quien me quiera entender es porque ya ha investigado sobre este tema mucho, y sobre todo sobre las piezas del tablero, ¿vale? Y yo me voy a quedar ahí. Y en este caso no estoy hablando ni de Daniel Sancho ni de Edwin Arrieta. Dicho esto, desde el programa de Son Soles Sonega, bueno, pues miran un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como no hay noticias, pues se vuelve un poco a lo mismo de este verano. ¿Que sale una presa de la cárcel? Ah, pues le entrevistamos. Y resulta, bueno, pues que ha dicho, esto ya es un poco como la parte más frívola del caso, que las presas están deseando conocerle, que lo ven como un hombre decente, que lo ven inocente. Bueno, bueno, yo a mí estos testimonios, como digo, yo los pongo muy en cuarentena, prácticamente todo lo que viene desde allí. Pero bueno, que yo ya digo, la última información que han dado respecto al juicio es que en principio el abogado de oficio se va a presentar el lunes y allí descubrirá si él tiene que ejercitar algún tipo de defensa o si ya han conseguido un abogado en Tailandia, la familia de Daniel Sancho. Bueno, si esto fuera en otro contexto, si esto fuera con otras formas, pues seguramente a este buen señor le habrían dicho oye, que tenemos ya un abogado, no te molestes en ir el lunes a la corte de CosaMui. Pero como aquí ya sabemos que en cuanto haya un movimiento va a salir y especialmente si viene de Tailandia, yo creo que la defensa de Daniel Sancho, de sus padres, está actuando bien, ¿no? De manera discreta y donde todo se tenga que dar va a ser en el juicio. No es la primera vez que nos encontramos aquí con periodistas que lo saben absolutamente todo porque tienen acceso a las fuentes y demás historias. Así que, bueno, pues yo simplemente, piano piano, vamos a esperar cómo va a surgir todo a partir del lunes y yo no tengo nada más que decir. La rueda de prensa la comprendo, es la defensa de Edwin Arrieta, pero a mí personalmente algunas de las cosas me han sobrado. Me han sobrado porque, pues bueno, no es la mejor opción, vamos a decir, en mi opinión, incluso para los intereses de la familia de Edwin Arrieta. Pero bueno, que como digo, ya veremos cómo transcurre todo, pero de momento, bueno, piano piano. Quedaos con esta frase, piano piano, todo suavecito y de manera discreta. Gracias por el seguimiento y por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.